Romance de dorada lengua y laud suave, oh sirena de bellas plumas y lejana reina, tus melodías dejan este día crudo, cierra tu libro añoso y quédate callada. Adiós, pues que de nuevo ya la enconada pugna entre dolor de infierno y apasionado limo ha de abrazarme todo, y probaré de nuevo esa dulzura amarga del fruto sespiriano, poeta rey. Y nubes, vosotras, las de Albión, creadores de nuestro profundo eterno tema, cuando cruzado hubiere el robledal antiguo, no dejéis que divague por algún sueño inútil y consumido ya del fuego, dadme nuevas alas de Fénix para mi vuelo deseado.